Amigos y bienvenidos a un nuevo video del canal En esta ocasión voy a enseñarles como cambiar el tema para analizar su tema de Shopify super rápido y fácil, así que vamos por ello Bueno, una vez que tengamos lo que es la página de Shopify abierta vamos a irnos a nuestro menú principal, que son las cerrellitas que tenemos en la parte superior, damos click y bueno, aquí tenemos diferentes opciones nos vamos a ir a la cual diga canales de venta aquí tenemos otras dos opciones que es tienda online y point of sale simplemente damos click en tienda online vamos a esperar a que cargue y bueno, una vez que abro, por ejemplo, tengo este spotlight, puedo personalizarlo, es muy importante que sepan que pues para comprar más temas pueden comprar cualquier plan en Shopify, por ejemplo aquí tenemos planes, donde pueden comprarlos a un bajo precio, para que puedan modificar con cualquier tema su tienda online, en este caso bueno, yo no los tengo pero puedo personalizar este que tengo de spotlight, le doy click en personalizar y bueno, nos aparecen diferentes opciones, este es como va a lucir la tienda con los productos, etcétera y si yo quiero configurar pues aquí tengo, por ejemplo el logo, ancho del escrito etiqueta, acento, etcétera titular, imágenes redes sociales y muchas cosas más entonces de esta forma ustedes van a poder personalizar lo que quieran de su tema de Shopify es una manera muy fácil y sencilla al parecer algunas personas también les aparecen temas completamente gratuitos puede que ustedes en su perfil les puedan aparecer y en caso bueno, si ese es el caso pues pueden usarlos sin ningún problema y bueno chicos espero les haya ayudado a este pequeño video si necesitan más ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios y ya saben si quieren más videos como este síguenos en nuestra cuenta de Chow